El plan Navidad dispuesto para Medellín ya tiene un refuerzo, el del Ejército, con más de 400 soldados que custodiarán las zonas urbanas de la capital antioqueña durante este mes de diciembre. Son 400 efectivos suministrados por el Ejército distribuidos en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín, bajo el mando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. A ser parte del plan de seguridad que en asistencia militar se le está prestando a la Policía Nacional para hacer presencia en diferentes comunas. La Policía tiene más de 900 uniformados en las calles, terminales, hoteles para adelantar labores de seguridad y prevención para las personas que visitarán Medellín. Todo lo que hace un soldado hoy en Medellín está bajo el direccionamiento de la Metropolitana de la Policía que está tanto en Medellín como en el Valle de Aburrá. La Secretaría de Desarrollo Económico espera que más de la mitad de los visitantes que lleguen a Medellín en el último mes del año sean extranjeros.